Realmente le has echado ganas para salir adelante y has tenido múltiples trabajos hasta que logras llegar a lo que te apasiona, que es la música. Platícanos de estos trabajos previos y cómo nunca pierdes el enfoque de lo que realmente quieres conseguir en tu vida. Bueno, trabajaba, bueno, ahorita que mencionaban que trabajaba en repartidor, trabajaba porque estaba, estudiaba y cuando estabas chavo desde 13, 12 años, pues los trabajos que te dan, que puedes tener es de repartidor, ¿no? Como porque estás chaval o todavía no te... Estaba estudiando secundaria, preparatoria, pero ya después de la prepa ya me decidí mucho a estar dentro de la música, estar metido en el baile totalmente y pues yo sabía que eso era lo mío, ¿no? También la raza que ahora tengo en el grupo de la secundaria, ellos sabían que también era lo mío. De repente también ellos me veían porque también en las fiestas de la escuela, pues te ven bailando, te ven pero desahogándote. Yo quería bailar, ¿no? Yo voy a un lugar a bailar. Yo no puedo ir a un lugar solamente a estar ahí parado. Estabas en los valets, ¿debías tu valet? Sí, estuve un tiempo, sí, estuve muy poquito, como seis meses. A mí me gustaba más realmente que mi baile se expandiera más, no solamente como que bailando en un 15 años, ¿no? Y tomado de la mano también pues era la música, era parte de lo que me gustaba cantar y yo comencé cantando hip hop a los 14. Entonces, de hecho, en el video del baile de las nenas, fue el tercer video que hicimos de la canción que es más ícono de Desigual, que es la que tocó al principio el grupo de la agrupación. El baile de las nenas, así es. Ahí sale Barrio Azteca, que es mi amigo desde la infancia, ¿no? Él es el que, con el que empecé a cantar hip hop. Cuando ahora se dio la oportunidad de tener con mi agrupación con Desigual, pues yo le invité a que cantara dentro de esta canción y pues de ahí para adelante, ¿no? Ok. ¿Te acuerdas un poquito de la letra de alguna canción de hip hop? De hip hop. ¿Algo que nos digas a Capela, algo rapeadito de hip hop, algo chidito? ¿Sabes qué? No me acuerdo mucho porque me acuerdo de canciones que cantábamos de otros grupos, ¿no? O sea, en ese tiempo había uno, apenas empezaba haciendo el pinino de eso, era Tiro de Gracia, que era un grupo que me gustaba mucho y era de, tendría yo 14 años cuando empezamos ese cotorreo y Tiro de Gracia estaba fuerte con una, con una rollout y esa es la que todavía no empezamos a escribir nosotros y era la que cantábamos ahí, ¿no? Teníamos un, le bajábamos, había un aparato que le bajabas el sonido, o sea, como decía karaoke y le aplastabas y tumbaba un poco la voz. La rebajaba. La rebajaba, tumbaba la voz y nosotros la grabamos y llegábamos al, en aquel tiempo una discoteca se llamaba el Bat Crew. Llegábamos, nos montábamos a cantar ahí, el DJ, eso, es de la camarada, vamos a cantar y así. Sí, entonces, nos daba chance y nos subíamos, giraba el escenario y salíamos cantando, ¿no? El barrio azteca y yo. Y estaba padre, ¿no? Esos fueron mis pininos. En ese tiempo la gente, la raza era más bullying, ¿no? No era como que, hey, me gusta cantar baladas, ¿no? Entonces, la raza te veía diferente, sí, te tiraba carro machín. Sí, 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 lo asustaba con otras cosas. Entonces, yo era como que el hip hop era como que defenderme, yo canto hip hop, ¿cachas? Entonces, fue por ahí que le di más, entonces, empecé a mí cantar ahí, después canté baladas, salsa, rock pop, reggaetón y luego terminé en la cumbia. ¿Cómo te iba en el tema de los ligues, de las chavas, de las mujeres, las conquistas? Porque sabemos que bailar, bailar bien es una forma de conquistar, es una forma de seducir. Pues, a mí me gustaba bailar, ¿no? O sea, yo iba ahí y si había una muchacha guapa y podía bailar, pues yo me desahogaba bailando, soltaba, ¿no? Pero si no bailaba, no me gustaba. Entonces, si estaba así parada, no me gustaba, ¿no? Entonces, me gustaba bailar bastante, ¿no? Así era mi... Que hubiera movimiento. Sí, claro. Ahora, ¿cómo empiezas, cómo llega este acercamiento con La Fiebre Loca? Yo montaba coreografías a las pupilas, le montaba las coreografías a las pupilas de Tomás Valdés, que le mando un saludo. Por ahí conocí a uno de los integrantes de La Fiebre, viene también uno a tomar clases conmigo, les empecé a montar las coreografías, ellos tenían un año La Fiebre, después empecé a ir, me invitaron una vez a ir con ellos. Consiguiamos, yo tenía un grupo de reggaetón y consiguiamos en lugares de antro. En las noches. En las noches coincidíamos, y un día me hicieron una invitación de, oye, estábamos bailando, pues me subí al escenario porque yo les montaba las coreografías, me las sabía y bailábamos. Después ahí salió, salió a empezar a andar con ellos en la música, en la música de la cubia. ¿No te hacen una propuesta formal de pertenecer al grupo? No, 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 estábamos ahí dentro y después ya, estando ahí como que, pues ya me quedé. Entonces... Ah, como la humedad. Como la humedad. Es correcto, entonces ahí estuvimos, ahí, después yo le decía, yo tengo mi proyecto, me salí, ahora sí, después me hicieron una invitación formal. Oye, vente, vamos a estar aquí con el grupo. Le digo, va, va, ¿no? Si traían bastante chamba y yo me fui con ellos a trabajar. ¿Cuánto tiempo duras con ellos? Cinco años. Cinco años. Cinco años fueron... Es que fue cuando entro yo, realmente el grupo creció tanto a nivel antro que nosotros tuvimos la decisión de decir, ¿sabes qué? Esto ya el grupo ocupa estar a nivel ya profesional, ¿no? Y le echamos ganas, ¿no? Y entramos ahora sí a nivel profesional, grabamos el primer disco, segundo y tercero y luego ya. Me hubo salgo de la agrupación. Cinco años. Tú estás en ese proceso... Dos años que estuvimos dentro y tres profesionalmente. De tres de manera profesional. ¿Sientes que el crecimiento que se te dio durante tu estancia en la fiebre loca es el que tú te merecías o es esto mismo lo que te lleva a tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? No estoy creciendo lo que yo, yo ya estoy listo. Pues yo, mi salida no fue como que yo la deseara, no era como ni el momento de salirme, pero lo tuve que hacer y no había otro modo de... Sino que yo lo que sabía hacer era la música y seguir. Tenía a mi hija, tenía a mi hijo, tenía que trabajar, tenía que echarle ganas y nadie me garantizaba hacer un grupo y salir adelante otra vez, ¿verdad? Que tuviera un éxito el grupo. Entonces, pues así se dio. Se dio, digamos que tuvo que hacerlo forzos nuevamente. Tenía que ser así. Así es. ¿Cómo es tu etapa de papá? El papá, genial. Genial. Tengo tres hijos, la más pequeña, ahorita tienes cuatro años, Kiana, el mayor Ricky, Kendra, que es la del medio, es 12, 11 y cuatro años. Pero sí, genial. Buen bailador el muchacho. Sí, sí, sí. ¿Y si alguno te saliera así peleador? ¿Peleador? Pues lo llevaría con mi compadre para que entrenara, claro. Con los mejores. Con los mejores. Y si él, yo le enseñó a bailar a sus hijos. ¿Por qué no? Ahí se hace el intercambio. Gasta la misma energía a veces, ¿no, Ricky? Sí, sí, sí. Bailando, bailando, sí. Dicho, bueno, hace mucho que yo no tengo una academia de baile, hace como ya nueve años. Pero sí, si yo se estábamos platicando ahorita de todo lo que se hace, sí, es increíble. Y las señoras que van a la zumba, esas sí nada más. Sí, también. Pero después de ahí vienen los taquitos. Los taquitos de ahí. Los taquitos. No vas a la zumba por la zumba, vas a la zumba por los taquitos después de la zumba. Claro, sí, sí, es correcto. Y el chisme. Claro. Se hace una buena comunidad de chisme. Sí, sí. Hay festeras que la hija de la vecina salió embarazada. Oye, no te conocía. ¿A poco me parece?